Apple está recortando más de 600 empleos en California. Se enviaron notificaciones a 614 trabajadores en múltiples oficinas, efectivas a partir del 27 de mayo. Los despidos afectaron a ocho oficinas en Santa Clara. No se revelaron departamentos o proyectos específicos. Apple aún no ha comentado. Anteriormente, Apple no despidió personal durante la pandemia, pero ahora se está centrando en la reducción de costos. Un informe regulatorio reciente muestra que tiene aproximadamente 161.000 empleados equivalentes a tiempo completo. Un terremoto de magnitud 4.8 golpeó el noreste, centrado cerca de White House Station, Nueva Jersey. El terremoto es el más grande en la región en un siglo. Se sintió desde Filadelfia hasta Maine y tan al sur como Washington. No hubo informes de lesiones o daños importantes. Los testigos describieron el temblor como intenso, similar a una montaña rusa o un tren subterráneo. El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, reportó daños limitados. Las escuelas de la ciudad de Nueva York permanecieron abiertas, con funcionarios realizando inspecciones de seguridad. Los terremotos en la costa este pueden sentirse fuertemente debido a la transmisión eficiente de la corteza. Este fue el terremoto más fuerte en Nueva Jersey desde 1900. Los aeropuertos y túneles se detuvieron brevemente para inspecciones. Un sólido informe de empleo en los Estados Unidos muestra un crecimiento significativo del empleo. La tasa de desempleo permanece estable en un 3.8%, cerca del mínimo de 50 años. A pesar de los sólidos avances en el empleo, el sentimiento del consumidor disminuyó ligeramente el mes pasado. La gestión del presidente Biden en la economía ha recibido bajos índices de aprobación. Aunque la inflación ha bajado desde su pico, sigue siendo más alta que la tasa objetivo de la FED. El escepticismo económico persiste debido a la alta inflación pasada y los sesgos políticos. En general, el informe de empleo indica una economía estadounidense saludable. Los funcionarios ucranianos afirman haber utilizado drones para destruir o dañar 14 aeronaves militares. Los funcionarios de defensa rusos afirman haber interceptado 44 drones ucranianos. El asalto parece ser uno de los mayores ataques aéreos de Kiev en la guerra. Ambos lados han intensificado los ataques en el suelo del otro. El ataque sería uno de los golpes transfronterizos más exitosos de Ucrania si se confirma. Se multó a un pasajero por orinar en una taza durante un retraso en el aeropuerto de Sydney. El incidente ocurrió después de un vuelo de tres horas desde Auckland el pasado diciembre. Un tribunal de Sydney multó al hombre de 53 años con 600 dólares australianos por comportamiento ofensivo. El hombre fue descrito como, obviamente bastante borracho, por un testigo. Derramó orina sobre un asistente de vuelo al salir del avión. El incidente llamó la atención pública cuando fue informado por un pasajero en la misma fila. Kurt Cobain, líder de Nirvana, murió hace 30 años el 5 de abril de 1994. Con Nirvana, Cobain lanzó tres álbumes, incluyendo Nevermind, que se convirtió en un símbolo de la contracultura. El impacto de Cobain en la música rock y la cultura popular sigue siendo significativo hoy en día. Nacido en 1967 en Washington, Cobain formó Nirvana con Chris Novoselic en la escuela secundaria. El álbum debut de Nirvana, Bleach, fue lanzado en 1989 en Sub Pop. Las letras de Cobain resonaron con la juventud, ofreciendo una alternativa al exceso de los años 80. Las luchas personales y el escrutinio de los tabloides afectaron la salud mental de Cobain. La muerte de Cobain por suicidio en 1994 marcó el fin de Nirvana y de la era del grunge. En 2022, la canción Something in the Way, de Nevermind, ganó atención renovada. World Central Kitchen rechaza la investigación israelí sobre los ataques con drones a sus vehículos en Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel reconocieron errores graves en el ataque. WCK exige una investigación independiente, critica el manejo del IDF y suspende las operaciones. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hace eco de las llamadas de WCK para investigaciones independientes. La indignación internacional persiste a pesar de las sanciones y disculpas del IDF. La investigación no responde preguntas cruciales y enfrenta escepticismo. Los críticos destacan problemas sistémicos con las reglas de enfrentamiento del IDF. Apple imagina un futuro con un mayordomo robot autónomo. Este robot, destinado para uso doméstico, podría seguir a los usuarios y navegar utilizando modelos de inteligencia artificial. Los ingenieros buscan que maneje tareas como limpieza y lavado de platos. Persisten desafíos técnicos. No está claro si el robot rodará sobre ruedas o se parecerá a robots bípedos. La especulación incluye las posibles tareas del robot como ensamblar ensaladas o dar masajes. El cambio de Apple de coches a robots sigue a la cancelación de sus ambiciones de vehículos eléctricos. Un niño de 15 años murió en el hospital después de ser atacado cerca de su escuela. El ataque ocurrió cuando regresaba a casa después de una clase de música. Los testigos informaron que fue golpeado y apaleado por un grupo de jóvenes. Un adolescente ha sido arrestado en relación con el asesinato. En Montpellier, Samara, una niña de 14 años, fue golpeada por un grupo y colocada en un coma artificial. Tres adolescentes han sido arrestados por participar en su ataque. La madre de Samara alega que su hija fue intimidada por no adherirse a los códigos de vestimenta islámica. Michael J. Fox podría regresar a la actuación si surge la oportunidad adecuada. Diagnosticado con Parkinson a los 29 años, se retiró de la actuación en 2020. A pesar de retirarse, expresó su disposición a volver a actuar. Sin embargo, sus principales objetivos incluyen formar una familia y avanzar en el trabajo de su fundación. Fox se inspiró para retirarse después de ver una escena en Érase una vez en Hollywood. Recientemente, habló sobre su falta de miedo a la muerte, reconociendo su edad y condición. Los cerezos en Flor de Tokio alcanzaron su pleno florecimiento más tarde de lo habitual debido al clima frío. La gente acudió en masa a lugares populares como el Palacio Imperial para disfrutar de los Sakura. La temporada de Sakura simboliza nuevos comienzos y la naturaleza efímera de la vida. El turismo en Japón ha aumentado desde que se relajaron las restricciones de la pandemia.